Muy buenos días para todos. El Evangelio que nos propone la liturgia de la Iglesia para este día, Juan 14, 6 al 14, pues nos va a traer cuatro mensajes muy importantes para nosotros. El primero de ellos les dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El segundo mensaje que nos deja importantísimo es el reclamo que le hace a Felipe, y que a nosotros también nos hace hoy. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen, quien me ve a mí, ve al Padre. El tercer mensaje dice que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores aún. Si nosotros estamos unidos al Señor, haremos las obras que Jesucristo hace. Miren, la gloria de Dios se manifestará en todos y en cada uno de nosotros. Y en un cuarto momento y último dice que todo lo que pidan en mi nombre al Padre, yo lo haré. ¿Cierto? Entonces, pidámosle al Señor, pidámosle que podamos conocer más a fondo, pidamos que podamos transitar por ese camino, pidamos que podamos creer para hacer las obras que Jesucristo hace, y pidamos que el Señor nos conceda todo lo que le pedimos. Dios los bendiga a todos. Feliz y bendecido sábado.